¿Sabes lo que pasa en Ciudad Juárez y Chihuahua? Desde hace más de 15 años asesinan mujeres y niñas. Ella, la hija de alguien, la hermana de alguien, la esposa de alguien o la madre de alguien. Pero no solamente son las familias las que se han visto afectadas por estos asesinatos, sino debería estar afectada el alma de la nación. Aunque estés harto de escuchar de Ciudad Juárez, no tengas miedo de saber la verdad. Después de ver esta película, Ciudad Juárez dejó de estar tan lejos. Después de ver esta película pensé, ¿qué podemos hacer? Y aparte tenemos la obligación de participar porque es en defensa propia. Enfrentar esta realidad me provocó dolor, frustración, horror, impotencia y también un gran coraje. Porque nunca me imaginé que la cadena de impunidad llegara a tal nivel en México. El nivel de impunidad que existe en este país, en México. Lo único que queda claro es la incapacidad del Estado de proteger a los ciudadanos. La colusión finalmente para ocultar una verdad que se puede revelar con algunas investigaciones, pero que en el ámbito judicial es un fracaso absoluto. Donde los intereses creados tienen paralizado a este país. Ahora entiendo por qué no querían que supiéramos la verdad. Pero la verdad siempre ha estado ahí. Oculta. Los que no quieren que la conozcamos son los propios culpables. ¿Tú te atreverías a descubrirla? ¿Te atreverías a saber qué hay detrás de los asesinatos de más de 400 mujeres? No podemos seguir confiando en las versiones oficiales. Ahora somos nosotros quienes tenemos que contar la verdad. La historia que nos retrata Bajo Juárez es una historia, como digo, que no puede, que no debe dejar indiferente a la sociedad mexicana.